En este año, el nuevo Compartir está cumpliendo sus 25 años como urbanización. En febrero de 1988, el primer habitante del nuevo Compartir fue Gustavo González Reyes, junto con su esposa María Elba Rodríguez y sus hijos, que son Eduardo González Rodríguez, Edwin González Rodríguez, que ahora vive en Cúcuta, la capital del departamento del norte de Santander, Gustavo González Rodríguez, que todavía vive aquí en el nuevo Compartir. En esa época, habían muy pocos habitantes, que no habían llegado los demás, ni siquiera los vecinos de mi cuadra. Era construcción. Recuerdo que el día 22 de octubre de 1988, un buen día, estaban en esa época el señor José Ignacio Rico Triana y la señora Dora Ordóñez González, con su hijo William Rico Ordóñez, que en paz descanse, Eduardo Rico Ordóñez, y después vinieron otros como Vanessa Rico y Sebastián Rico. También Mary Margot López, con su esposo Álvaro Estupiñán, y su hija Liliana Estupiñán, que después vinieron Angie Estupiñán, que ahora está en España, y Santiago Estupiñán, que todavía vive acá. Liliana Estupiñán se fue del barrio para vivir muy cerca del barrio Quirigua, que es en el Bachué. Liliana viajó a España, y Santiago Estupiñán todavía vive aquí en el Nuevo Compartil. También estaba en esa época Diananely Cardona, que todavía vive aquí, frente a mi casa, y mi casa, con mi papá y mi mamá, porque mi hermanita todavía no había nacido en esa época. Además, se vinieron construyendo todo tipo de casas. Después, a los ocho días, el 29 de octubre de ese mismo año, llega Sandra Cecilia Cardona, con su esposo Paudilio Soracipa Casayas. Primero, con Joan Andrés Soracipa Cardona, que en paz descanse, y luego, hoy en actualidad, con Natalia Soracipa Cardona. A los días siguientes, también estaba una señora que se llama Maristela Jiménez Garavito. En sus inicios, vivía en el segundo piso. Ya después, con el paso del tiempo, la pasaron para un primer piso, porque ya hay gente que se cansa de tanto subir escaleras, les toca estar en la parte... Hay algunas personas que ya están cansadas de los pies, que no pueden estar en la parte alta, les toca estar en la parte baja. En sus inicios, Maristela Jiménez Garavito vivía con dos hijos, que son John Alexander Castro Jiménez y Diana Milena Castro Jiménez. La otra no vive acá actualmente, porque ahora está viviendo muy cerca a Frutimax de compartirlo, que antiguamente era Unimercas. A la semana siguiente, también estaba una señora que se llama Mariela Gudelo Ballesteros, y su esposo, Orlando Domínguez Incapié. En sus inicios, vivía con una sola nieta, que era Eliana Marcela Domínguez Valderrama. Luego, Diana Domínguez Valderrama, Paula Andrea Domínguez Valderrama, después Daniela Domínguez Valderrama, y luego el último, Juan Carlos Domínguez Valderrama. La señora Mariela Gudelo Ballesteros y don Orlando Domínguez Incapié. En sus inicios, vivía con el hijo, que era don Juan Carlos Domínguez Agudelo, y la esposa, que es Sandra Domínguez. Pero hoy en día, ya no están viviendo acá. Ellos se fueron para Tintal y dejaron los dos. A la semana siguiente, estuvo Domínguez Angarita, que todavía vive aquí en el... Luego compartir, junto con su hija Clara Angarita. En la primera, vivía con Elberto Gil Muñoz, que ahora tiene su tallercito en San Vicente, junto con Andrés Gerardo Gil Angarita, en las cercanías a la fábrica de General Motors Colmotores. Pero todo el mundo lo conoce, toda la gente lo conoce como Colmotores, pero su nombre es General Motors Colmotores. Ahí cerca de ahí, el taller de ellos. Ahora, en la casa de Domínguez Angarita, no están viviendo sino Pedro, que no me sé el apellido, y Clara Beatriz Angarita, y la nueva hija que se llama Isabela, que nació hace dos meses. A los ocho días siguientes, estaba Anita Rodríguez, junto con su hija María Josefina Rodríguez. Desde que yo llegué aquí, hasta la actualidad, no he visto sino nomás a las dos. Han vivido solas desde ese entonces para acá. Un tiempo que vivía una hija, la señora Dominga, que se llama Rocío Angarita, y su hija Laura Milena Tamayo Angarita. Después se fueron de ahí. Y quedaron ellas dos solamente. Ya les entendí la última. Además, hay hartas casas que construyeron del nuevo Compartil, como por ejemplo, Jairo Huertas y Fanny Arguello, que siempre duraron muchos años viviendo en este sector. Pero en ese, pero ya con el tiempo se fueron de este sector. Después estuvo María Rosario Abello y Jorge Eduardo Morales Abello, que todavía viven en esta cuadra. Y en fin, un poco de personas que han vivido acá, unas que se han ido de acá y otras que todavía viven acá. En el caso de Cristóbal Orjuela, que vivió durante cuatro años y que después, pues en 1992, se pasó Isabel Flores al nuevo Compartil. Otros, en esta época, se jugaba en el rodadero. Muchos niños jugaban en el rodadero. También, pero a veces se ensuciaban de tierra los pantalones. como ese rodadero soltaba tierra porque era de cemento. Y gracias a Pedro Gómez, todo el barrio, todo el sector de nuevo Compartil, se terminó. Gracias a su fundador, que fue el doctor Pedro Gómez Barrero, que es un visionario de la fundación Compartil y también de la compañía, de la empresa de construcciones, Pedro Gómez y compañía. Además, en esa época no había parabólica. La gente veía solamente la televisión nacional y cuando las cadenas nacionales estaban controladas por Inravisión. Y además, en esa época, cuando programadoras como como RTI, Ponch, Caracol, Jorge Barón Televisión, Sempro, Cinevisión, TV Cine y muchas otras programadoras que pasaron a lo largo de la historia, daban sus programas. Y ahí, la gente se agolpaba a mirar televisión como dibujos animados, telenovelas, que no eran tan largas en esa época, programas musicales, no es de tipo del show de las estrellas, sino de otros géneros. Cantidad de programas que daban en esa época. Además, cuando Quasecomso llegó a la parabólica y cuando llegó a HB, se agolpaban a mirar televisión de otros países. Yo no voy a confundir a Quasecomso ni a HB con programadoras tan grandes como fueron RTI, Ponch y Caracol. O pequeñas como Jorge Barón Televisión o como Sempro o como Cinevisión o como TV Cine u otras que se acabaron. Además, el barrio compartiera progresado durante 25 años gracias a la comunidad. Antes la comunidad colaboraba, no tiraban papeles a la basura. A veces entran la gente a robar. Los muchachos se entran a fumar cuando suenan las alarmas y que los vecinos les tocará denunciar para que no se cometan estos errores, sino que el nuevo compartir ya no sea de inseguridad ni tampoco de mal ejemplo y no un ejemplo para la comunidad. Además, en sus inicios el nuevo compartir no tenía paso para Ciudad Latina. Todo era el muro. Después de que cayó el muro de Berlín fue que abrieron paso para Ciudad Latina. Todos recuerdan que el 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín en Alemania y además abrieron paso para Ciudad Latina. Hoy en día el nuevo compartir tiene bastantes habitantes. Hay algunos que van a Eucaristía los domingos. Unos van a la parroquia Santa María la Asunción que queda en Ciudad Latina y otros van a la parroquia Santa María de Nazaret que es la principal parroquia que hay en compartir. Hoy en día el nuevo compartir tendrá que mejorar. Que ya no haya más inseguridad en este sector. Que se acabe la marihuana, azuco, todas las drogas que hoy en día fuman los jóvenes a mí no me conviene esas drogas no me convienen. Lo que más me conviene de nuevo compartir es mejorar la seguridad. Que los buses que se construya un paradero para colectivos. Aquí de nuevo compartir que haya un paradero para colectivos que mejoren el servicio del agua. Que las bibliotecas como la de Consubsidio presten más servicios al nuevo compartir. Y en fin, una cantidad de cosas que debería mejorar en estos 25 años que está cumpliendo el nuevo compartir. Espero que les haya gustado este video, que sean de su agrado. Después que suba este video, espero que que mis amigos de Facebook miren esto, miren este video y que se enteren de todos los problemas que ha solucionado, que solucionen este bar y que se mejore como era antes desde el principio. Con respeto, amor y solidaridad. Hasta otra ocasión.